Aquí en la Barrio Luna, en una tarde histórica para el conjunto local, para Barraca Central, que recibía nada más y nada menos que la Boca Juniors, bueno, terminó siendo una muestra de contundencia. En esos 15 minutos finales del primer tiempo, con un Boca que encontró los goles, quizás las respuestas, la necesidad de poder salir un poco de una espiral de malos resultados en el torneo local, y sobre todo de varios interrogantes, con la salida de Uribe, Jani Marra, la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico, el debut de la Copa Libertadores por venir el próximo juego de Ferca Monagas en Venezuela. Pero ese primer tiempo, antes de los goles, antes de ese gol de Agustín Láldora en contra, cuando desataba un poco la cuestión, después apareció Luca Langoni, luego Paul Fernández en ese final furioso para el conjunto CENESE, donde termina resolviendo el pleito. Pero ¿cómo llegamos hasta ese momento? Bueno, el equipo Rodolfo de Pauli salió a disfrutar la mitad de la cancha, salió a tratar de poblar el medio justamente con jugadores para cortar los circuitos de un Boca, o sea que había que ver cómo se adaptaba a un terreno pequeño, un terreno más chico, de lo que está acostumbrado, y aparte con ese 4-3 quizás le podían encimarse un poco, tanto volantes externos como los extremos. Y la verdad en primer tiempo se notó eso, Borracas le incomodó bastante, más allá que Boca no estaba preciso, pero claro, esta clase de equipos, apenas tienen una, empiezan a exatar una cuestión que parecía muy complicada y muy difícil. Es decir, ese buen movimiento de Darío Benedetto que definía el exdefensor del Mirante Brown se la termina llevando por delante de manera lastimosa para que abra en favor del CENESE el partido. Después de ahí, los costados fueron autopista libre para que tanto Villa como Luca Langoni lastimen. El segundo gol, ¿cómo fue que vino? De un desborde de Sebastián Villa, del jugador colombiano, para un Langoni que entró en el centro de corazón del área. Y el tercer, un buen movimiento de Darío Benedetto, que en los minutos que estuvo en cancha, tuvo un buen partido, venía a convertir frente a Olímpico en el penal, y asistió a Paul Fernández, que termina siendo quizás el gran coronado en esta tarde de Boca, de reencuentro con los goles, de tratar de reencontrarse también un poco, no solamente con el fuego, sino con ese convencimiento de que el camino no será fácil, no será sencillo, no lo fue hasta ahora, por algo fue la salida de Hugo Benjamín Ibarra, sino que también de alguna manera para tratar de confiar en lo que viene para la Copa Libertadores. Centrándose lo que viene el calor con Barracas Central, siempre acá hace partidos que quizás es lindo, importantísimo poder jugar, por el rival, por la instancia, por todo. La realidad de Barracas es otra, la realidad de Barracas es sumar, la realidad de Barracas es no hacerse fuerte, aquí en Olavarri en una es apenas la segunda derrota. Aquí, la primera vez que ha sido en la primera fecha frente a Godoy Cruz, es hacerse fuerte contra los equipos que pelean permanencia. En esa media hora inicial, el guapo le generó alguna duda a Boca, no le hacía sentir cómodo, y es lo que este equipo tiene importante, el equipo de Paoli. De incomodar a sus rivales. Después con la contundencia y sobre todo con un 3-0 el final del primer tiempo, se hacía difícil una lectura del segundo tiempo, cuando Boca tuvo varias chances para poder aumentarlo, para sellar fíferes metidos. Pero ganó, volvió Boca, en una tarde reencuentro para con los goles. Del juego quizás aún en deuda. Para Barracas, el gusto de recibir a Boca aquí en Olavarri Luna, y el aprendizaje de que necesitará poder encontrar esa consistencia también a los finales de los primeros tiempos, donde quizás se le pudo haber escapado, porque estaba concentrado ese determinado yendo. Ganó, goleó Boca por 3-0 con la gran figura de Paul Fernández. Mención especial para Ana Marela en la mitad de la cancha. Y en el conjunto local nos quedamos con un buen partido de Lucas Colino, que ahí siempre exigió. Ganó Boca, empiezo a tratar de observar con un poquito más de panorama, un poquito más alentador, de cara al futuro de la Colmebol Libertadores 2021.